bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal dirigido al car audio y los vehículos en el vídeo de hoy vamos a poner a prueba las bocinas dual que me estuvieron preguntando en el vídeo pasado pero en esta ocasión las vamos a poner a prueba con un amplificador vamos a poner cuatro bocinas de 6.5 pulgadas de la marca dual el modelo es DS652 porque ustedes estaban con la duda o estaban preguntando que si realmente soportaban también el amplificador como yo lo decía en el vídeo anterior pero pues el día de hoy vamos a amplificar las bocinas para que ustedes las escuchen y vean qué tal se desempeñan ahora con amplificador así es que me dejo de mucho bla 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 vamos a hacer la instalación y comencemos con el vídeo pues estas son las bocinas las que vamos a poner a prueba el día de hoy ya habíamos pasado las características soportan hasta 100 watts como máximos requieren 50 watts rms son de dos vías de 6.5 pulgadas el modelo es DS652 de la marca actual y vamos a amplificar las con este monstruo de la marca pioneer el modelo es gm-dx 874 es un amplificador de 4 3 o 2 canales normalmente yo siempre recomiendo que utilicen de 4 canales es un muy buen amplificador por lo cual entonces vamos a ver si estas bocinas como roncan duermen y nos llegan a soportar la potencia que dice en el manual así es que vamos a dejar la toma fija para hacer la instalación en toma rápida y al finalizar vemos qué tal se desempeñan con un amplificador estas pequeñas bebés tenemos conectadas las cuatro bocinas en cada uno de los cuatro canales de el amplificador de la marca pioneer todo esto lo estamos controlando con la unidad principal de la marca alpine la que utilizamos nosotros en todas las pruebas de sonido pero vamos a ver si realmente estas bocinas de la marca actual llegan a soportar más potencia y alimentándolas con un amplificador de muy buena calidad vamos a ver si se siguen desempeñando de la misma manera realmente si dan muy buena calidad de audio en relación costo-beneficio pero ahora vamos a ponerlas a prueba con un amplificador que es como ustedes me lo pidieron así es que para en oreja no olviden utilizar audífonos para que alcancen a percibir todas las frecuencias que se perciben aquí en el estudio y todas las frecuencias que reproducen estas bocinitas y vamos a darle play a la canción comenzamos con el volumen 10 15 volumen 20 volumen 25 vamos al volumen 30 music licensing reimagined i plus i o music licensing reimagined reimagined realmente creo que para lo que cuestan estas bocinas ya hicimos el vídeo o el vídeo anterior donde hicimos la prueba sólo con el auto estéreo y ahora con las bocinas realmente se llegan a escuchar tan fuerte que en algunos momentos estuve revisando ahorita las tomas anteriores y se satura el micrófono de tan fuerte que se llega a escuchar creo yo que se escuchan muy bien en relación costo-beneficio y dan un buen desempeño porque tienen buena respuesta de frecuencia entonces ya vimos por aquí hacemos check con las bocinas de la marca dual en cuestión de resistencia de la potencia y la verdad suenan muy pero muy bien estas bocinas vuelvo y repito para el precio que tienen creo que Es una muy buena opción para reemplazar las bocinas que tiene nuestro vehículo O también las podemos amplificar sin ningún problema Aquí está la prueba y basta más que un botón para que vean que realmente estas bocinas Si llegan a soportar muy buena potencia Si agregamos nosotros un amplificador a nuestro sistema de audio Reemplazando estas bocinas Pues bueno mis compas, este video ha llegado a su final Y pueden ustedes encontrar este paquete de 4 bocinas A un precio especial en la página de audioonline.com.mx Y este video ha llegado a su final Espero haya sido de su agrado Si fue así no olviden dejarme su pulgar arriba Y agregarme en los comentarios que les pareció este video Recuerden mandar yo soy Jonathan Elmerchigui Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!